me entiende no es el primero de que qué pasa eso me entiende tú sabes que la música es muy diferente uno puede ver que la aleluya pero tú sabes que en verdad yo era era hermano compositor de un guito tú sabes no tengo eso manera que no tiene que decir porque eso no es necesario el mismo puede dar testimonio de mí usted o bien en la entrevista no sé si fue un libreto de él pero él sabe que lo más que puede decir y que yo el tema él tiene que hablar me entiendo eso cosa que me mira lo que es de que salen los últimos me lo pongo de una vez gracias al patrón no pero lo que yo creo que cuanto me estoy buscando me enseñó una torre 300 mil y pico espeso son vaina que él porque yo creo que él no él no él no él no como te digo él él en su momento él tú sabes capacita porque él sabe está bien guardo te falta verdad pero tú te dirías no hay que poner una querella una gente que en verdad lo ha dado todo por ti por un momento de que que tú citas y que pasado de que de alta de que déjate llevar tú tenías que saber en tu valor porque hay que en el valor ya tú en la calle está despatriado nadie quiere saber de ti tú sabes es una despatriado nadie tú entiendes porque porque su traición uno te quiere guarido como uno no en eso tú sabes que yo lo que soy el creyente de dios y de todo me entienden yo lo que lo hago la chencha pero igual lo que sale a pedirle disculpa a un guito en verdad y un guito no le salió de traición o no porque nunca un visto no tiene forma de cómo hacer de cómo cubrir la falta de él porque su traición guardo si puede cubrir la falta porque es una falta de cuento de los hermanos entiendes pero ya el modelo de traición eso no la cubre en ninguna falta claro como me dicen la gente que ahora un guito cuando trago el pato digo para atrás no puede volver porque yo creo que esto puede ser lo último pero si permita en decir porque de tantas cosas que le ha perdonado y que venía a pagar con la traición con roche habló compadre de eso yo no lo vi yo no lo vi a él ni lo vio ya eso estaba hablado como yo lo dije ya eso tenía tiempo tramao yo tenía tiempo tramao toda esa vuelta adelante en todo el tiempo porque él sabe que yo oye lo que pasa con un guito que un guito y yo teníamos un par de días que por su comportamiento yo estaba dando locático para ver si él tomaba otro comportamiento porque todo el mundo sabe con grito el niño mimado mío entonces yo quería que él tú sabes yo no voy a decir lo que está ni nada porque uno es realmente pero yo quería que él tuviera otro comportamiento que ustedes saben de lo que yo estoy hablando lo que se van a controlar entonces uno quería que él tú sabes que hubiera una conducta bacana y ya por eso él tal vez tenía miedo como venirme a hablar de eso que le pasó con guardo porque pero todo el mundo sabe que lo que mundo y yo que en verdad hasta lo decían que era muy marido y mujer porque nada más me faltó a él yo le compré prenda un guito primero que a la mujer mía ya tú sabes para no volverte loco entonces que me faltó hacia la vida me puede decidir mucho porque uno no estamos chile no bulto ahí está ricky mentira ricky ya en verdad no puedo esforzar mucho es un doble lo que yo necesito a mí me gusta criar ustedes lograrán después que uno lo prende verdad eso normal yo soy el orgánico candeliere y que aprende a ustedes les gusta encontrar los de que tengo que uno lo hace hacer esa feria nosotros los pobres ustedes son los ricos que uno invirtió ahí se quiere liquidar con esto blanco perdió su pila de tiempo ahí de todo no hay mucho cuarto y viene cuarto mono blanco le compramos a intro de esa gente a dan y pila de estar y de todo que se lo podíamos regalar a cualquier cualito de todo igual llamó aquí también no sólo merece porque en verdad un poquito sólo a él se lo ganaba y así sin hablar contigo que sólo vamos no pero que yo no tiene que hablar contigo y así te decir igual pasó el tiempo y que hice así por ahí así y vuelvo a la ligera no se puede llegar a la manera antes tú sabes que para poner un huevo para poner un huevo con los hermanitos yo no le puedo apoyar yo no le puedo apoyar yo no me la mercedes porque eso es solo pago yo de la cartera y relajando como no corre el sistema que yo quería que él se disciplinará porque todavía lo fue que lo que se vivía curando con él y ya me tenían tú sabes nada y ustedes saben cómo era realidad aunque ustedes quieran tapar ustedes saben que lo fue que lo que se vivía curándose con él y yo tratando de cuidar dos días antes no el mismo día se estaba curando con él sin él saber ni nada curándose con un guito y después para allá mismo se va un guito por eso que él no va a tener respeto nadie no va a vender cuál no tenía el respeto ahora imagínate que ahora imagínate dime oye yo le puse a guardo de maniguel a él imagínense ustedes que yo no quisiera haberle puesto yo quería aportar no maniguel no a tu seguridad le puse yo a él entonces no me echen la culpa a mí que ustedes saben que yo lo que hice el bien por más que ustedes quieran no hay forma de ustedes porque la gente sabe los tígeres saben roche el único que se atreve a la mano si tú se nadie dijo que no y ni sabía de nada eso lo está pasando él se fue porque él quiso a ti a ti a ti promotor fantasma engañador cuando tú me conoces tú sabes cómo era el sistema yo cuando yo salí a la calle hermanito que no es por nada yo salí con el trucho grande el pueblo de israel no lo voy a rating a nadie pero tú sabes que es que te lo estoy diciendo entiende yo andé el pueblo de israel compañero entiende y yo sé en el estado que yo estaba entiende no dije que ahora somos la última coca cola del mundo que somos lo mejor del desierto pero la cosa han cambiado le llega y va hacia a que dime la mamá mía diciendo si la mamá del chiqui de legua le llega para que usted claro que ya la vaina pesa le llega como con el sistema mantengo mi familia de ahí le voy a mi mamá de ahí me llega me mantengo yo pago casa estoy estable hermanito entiende estoy en un estado porque nada más de la gracia no primeramente y después al hombre así mismo así mismo así mismo decir lo quito la entrevista pero gracias roche de primero adiós y después gracias roche pero qué pasa manito que los tigres en verdad ven como uno hace la vaina y en realidad a veces un momento yo dicen coño pero yo quiero yo yo quiero ser roche ellos quiero tú entiendes pero que soy al paso porque en verdad si tú te fija loco la vaina primero yo me hice yo y después dice a ti me entiende entonces o por el grado del sistema que en el que en el que en el presidente entonces todo un trabajo que se logra no quiero lograr un puesto trabaja no te desesperes píjale a dios que te va a abrir el camino te va a dar a luz tú sabes lo que pasa con las disciplinas que nosotros hay que no el que no me conoce a mí cree que yo soy un loco viejo pero no el que me conoce sabe que yo soy reto con la disciplina brutazo yo soy el más bruto tú no puedes venir y que aquí de que los que ando nosotros tenemos un respeto que en el movimiento lo que quieren que uno choque para decir esa gente ya llegó el diablo y yo paro con el caco de 24 7 activo para mantenerme tú sabes aprendido entonces ya han visto está en un nivel que es lo que anda es bloqueando entonces yo tratando de que el chamaquito tú sabes te dedique udique más tranquilo dijo que oye cuando te pongo bonito te veo bonito y vaina pero si se mantenía el lado del loco pero como el iban no era nadie y es lo que decía gracias a dios gracias roch y ahora vaya de que que no te hagan o bulto entonces en verdad yo lo que le deseo saco bendiciones y si me necesita de compositor estoy aquí para componer cuando tenga tiempo porque a veces no tengo tiempo para eso me entiende pero el loco en verdad es de cora y ese chamaquito en verdad es una vacanería cuando él quiere ser bacano con una gente por lo menos conmigo ese chamaquito era una vacanería para que te clara loco de que me monta en todo ese conflicto es entre los medicinos de la porcentaje de roche no es el tipo de la propia necesidad de este rostro que tiene igual que era 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 igual que para seguir no vamos bien tranquilo chukin que no pasó nada eso no fue nada porque en verdad no hubo nadie que comprometedores y que hacer una jugada mala tu entiendes o si no ellos cumplieron mucho trabajo y procedieron y ya por eso en verdad le doy vuelvo en su respeto a la de mis seres por ampliarme malamente oye chukin me puse por el sistema blanco que alessandra chukin cuando viste esa gente alessandra pareció una morenita el hueso y eso ya tú sabes no y no y a los nuevos talentos que no pierdan ni que la fe no crean ni que que por eso uno no va a decir que de que ya grababa con ustedes que uno se va a poner ayer ayer uno se sentía así y que digamos no estoy lleno pero tú sabes que en verdad el sistema mío no es ese porque yo lo que es con papá dios que yo trabajo yo no puedo decir que en verdad si no cambia en verdad no le va a seguir llegando las bendiciones así si uno se pone de que de mago ya uno lo que en verdad a la vena no le caen las bendiciones uno tiene que después está haciendo hay que necesitando favores de pila de gente y pila de gente entonces lo que ya te tienen amarrado y ya tú sabes manito dios te puso por un propósito es un bobo ya y lo que tú sobre sobrepasar tenemos lo sabes tú entiendes tú viste de la posición donde es la que tú estás a la posición de tu crédito cuando tuviste el accidente a más de tu redacción esa frontera entiende entonces no vas a decir que es el obstáculo con una nueva una galleta entonces el hombre que tiene aquí de frente para que para que siga haciendo obra con el que necesita ayuda a su familia amor que si por ti se va a destacar se va a destacar y ya entiendo lo mismo dije de estos tigres que nada más quieren una madre para ellos entiendo hombre y ahora están grabando con los tigres porque también la puerta de una realidad eso lo que está pasando pero eso mismo eso mismo dije 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 que fulano el con el representante que si yo creo que el papá de que lo que de corazón tal y no tal y porque verdad tú sabes lo que te estoy diciendo que en verdad lo que están usando el chamaquito como un instrumento en vaina que no tienen ni que mezclarla porque si lo hicieron y si lo hicieran de corazón yo tuviera contento contento porque yo dije mierda lo estaba ayudando yo y ahora lo están ayudando ellos pero oye lo que o lo que están en palomería tú entiendes que son vainas como que tienen valor para hacer la vaina con maldad porque yo no entiendo como que tienen valor para eso y entonces lo que lo están poniendo habría como con roche sin roche sabe de nada de eso roche no sabe de nada de eso no porque yo no he visto un poquito hablando mal de mí en verdad yo no lo he visto de que tú sabes que no puede que no puede que han hablado más de mí va a venir la segunda parte no oyeron sí sí pero que va a venir la segunda parte lo van a volver un títere como cherry a puerta junto a la fecha hoy yo no lo hablo hablando de mí yo no lo voy a decir que yo pienso que van a ser llévate de los dos llévate de mí y no nací papá ya si un tipo de actividad y que tengo poderes no de mentira monos a ver dicho no pero ellos lo vamos a utilizar pero no llegue lo que pasa él va a mirar los tigres con la cabeza para abajo en la calle entonces porque ahora él sabe que el respeto de él entonces él sabe que que si ustedes me dijeran no coño vamos quitar tonquito que yo lo voy a firmar pero lo vamos a bregar no pero el que está usando pero poniéndome lo de que en palomarilla di que el maná que hace ay dios mío señor no sabe maná que hace en verdad soy de que por la vaina que yo tengo el movimiento paralelo entiende yo le voy a decir algo ese proyecto yo lo tengo yo no estoy haciendo sin maldad ese proyecto yo lo hice para mi plataforma para que mi música tú sabes sigan es banda y todo yo lo hice sin maldad ni nada se va a hacer una cabina vendiendo galáctica lo mismo los nuevos talentos es algo que se va a realizar